A los tiempos para el pobre, aunque para el pobre nunca hay buenos tiempos Quizá por eso aprendemos a ver la belleza del auténtico Quizá por ello rozamos la felicidad con la llama de los dedos Lo que hay que hacer es seguir caminando hacia el frente Sin importar lo que haya adelante, que nuestras huellas griten quien somos Y pelear porque al final la muerte acecha Y saber decir adiós a quien nada más que se aprovecha Dejar las promesas, mostrar más hechos Quizá me ponga el límite, pero reviento el techo Mi vida está pasando como un rayo y no me entero Debí de disfrutar de más momentos placenteros La cero el monedero y muy cansado para rendirme Seguro moriré, pero haré daño antes de irme No feino, mori, botéja, papito, javine Porque miro para atrás y no me arrepiento por nadie Men allí les ven, no tienen fiestas, solo son a pear antes Diven un mundo diferente fuera del papel Ponte mi piel, solo me queda ser fiel a mi forma de ser Hasta que se encuentre en mi cadáver Quiero saber cuándo dejará de llover en este verde A veces esta boquita me pierde Yo no tengo un pavo pero te la clavo en clap Vivo la vida como si se me fuera a escapar Yo no tengo un pavo pero vivo bien en realidad Porque las cosas más sencillas traen felicidad Yo no tengo un pago pero te la clavo en trap Y yo la vida como si se me fuera a escapar No tengo un pago pero vivo bien en realidad Porque las cosas más sencillas traen felicidad Yo, se escapa el humo entre los dedos Buscando la tecla que traiga a mi casa dinero Y no puedo dejar alcohol, ahora bebo Roberto Seguro que tampoco descanso cuando esté muerto Lo cierto es que algunos nacen con estrellas Otros estrellas, otros escudan en una botella Aprendimos a andar esquivando las mierdas Y ahora este lugar añorará nuestra presencia La esencia, aquí no hay ciencia, esto es amor, perra Para encontrar la paz habrá que hacer la puta guerra Lucho por mí, por mi familia, por mi tierra Si te quieres unir serán cuatro puños y dos cabezas ¿Para qué rezas si tu dios no tienes fe? A mí déjame la fe del pobre Luchando por el oro, robando pobres ¿Y tú que tienes tanto? ¿Por qué no das lo que te sobre? Yo no tengo un pavo pero te la clavo en trap Vivo la vida como si se me fuera a escapar No tengo un pavo pero vivo bien en realidad Porque las cosas más sencillas traen felicidad Yo no tengo un pavo pero te la clavo en trap Vivo la vida como si se me fuera a escapar No tengo un pavo pero vivo bien en realidad Porque las cosas más sencillas traen felicidad Crón 21-4 Solo cuento lo que veo Para mentiras ya tenemos mucha gente Solo cuento realidades Tú lo vives, yo lo vivo Estamos jodidos si nadie mira para este lado Es por eso que canto alto Y a los que critican que les den por culo Si tú me ayudas que te den por el culo Me valgo solo Roll perro 21-4 Ya tú sabes en la lucha